¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hola, Bufinger? ¿Hola? Te va a doler, pero te va a gustar ¡Venga, venga, 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 venga ¡Pío! ¡Pío, otra vez! ¡Oh, doble kill! ¡Vala triple, vale triple, vale triple! ¡Ah! ¡Dos puntos sube, güey! No te dejan ser, güey ¡Eh! Me quería atirar a pokebola, güey, se la denegué, güey El vato bien verga acá, güey Si lo mato al doble, digo ¡Hola, tipo! ¿Cómo me llama? ¿Cómo? A ver, ¿dónde está el puto? Nivel 31 y se cree pro, güey ¡Vas hasta abajo, güey! No sabes jugar, güey A un lado de ti me siento pro, güey ¡Cáncer para todos! Tranquilo, güey ¡Eh, güey, no mames! ¡No mames! ¡El calvo de Brazars! Aquí va Boofinger Aquí está Jon Slade, güey Jon Slade, es amor, es life ¡GENCIE! ¡PINCHI HACKER, güey! Hay un vato que tiene hack speed, güey Y anda caminando como... A lo loco ¡Eh! ¡El sabio pervertido, güey! ¡El sabio pervertido se ha unido! Me va a preguntar que por qué no lo va a morir ¡Hay un KIA, güey! ¡Verga, doble kill, güey! Con cáncer incluido ¡Hola, Smart! ¡Hola, Smart! ¡Ah, me lo ganaron, güey! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Estúpida, mi kill! ¡Idiota! ¡Eh, güey! Assassin me mató de un tiro, güey Si eso no es hack, güey No sé qué sea hack, güey ¡Un tiro me dio nomás, güey! Y con una metralla Ni siquiera fue en la cabeza ¡Qué pinche toque de la muerte venenoso! ¡Qué chingador! Alguien anda tirando cáncer, güey Parece que no soy el único ¡La pinche Assassin! ¡Ah, qué chingador! ¡Ah, qué chingador! ¡Ah, qué chingador! No vamos tan mal ¡El bugfinger, bugfinger, bugfinger! ¡Great shot! ¡Pero muerte, perra! ¡Muerte! ¡No puedes matar a este perro! ¡Sabio pervertido! ¡Ah, sabio pervertido, güey! ¡Ah! Esto no se hace, compa Están lloviendo granadas por todos lados a la bestia ¡Ayuda! ¡Mate a los puntos UV, güey! ¡Venganza consumada! ¡Hay un pinche sniper campeando! ¡Uf! ¡Uf! ¡Lado a quinto lugar! No estuvo tan mal Para tener como cinco meses sin jugar, güey No estuvo tan mal ¡Ok, señor! ¡Si está! ¡Adiós! ¡Si está! ¡Si está! Gracias por ver el video.